De esta manera vemos como una iguana libera calor, cuando ya está en el sol por un largo tiempo la iguana abre la boca para liberar calor de su cuerpo, ya cuando no puede soportarlo pues intenta buscar sombra igual yo ahorita la voy a dejar unos 15 minutos más o 20 minutos más para sacarlo ya cerró la boca para estar más alerta, pero generalmente cuando él ya tiene mucho calor trató de bajarse de este lado, entonces yo cuando me doy cuenta de eso ya lo quito aquí está el sol directo, eso le encanta a él porque eso le da mucha energía eso es lo que la mantiene pues fuerte, porque de esa manera absorbe nutrientes de lo que come principalmente calcio, ahí vemos como está otra vez abriendo la boca bueno pues de esa manera vemos cuando ya nuestra iguana ya la podemos quitar o dejar unos 10-15 minutos más hasta luego